Bienvenidos a menos que coches, hoy tenemos el Opel Astra G, un coche que se tuneaba más que la cara de Belén Esteban. Si no te llegaba para un Seas León, te comprabas un Opel, Astra y te llegaba el dinero. La niña de la curva se esconde cada vez que pasa un Opel, no giran. Era el coche por excelencia de los tuneros. Muchos propietarios ponían el alerón grande para tener barra en los botellones. Su bloque en 1616 hizo millonarios a los talleres. No paraban de cambiar juntas de culata. Sus motores de TI echaban más humo que cuando eligen al papa. El que te pasaba el hachis en tu barrio tenía uno de estos. Solo hasta el mes de septiembre te regalaremos un portamaletas de regalo. Y recuerda, con este coche llegarás hasta el infinito y más allá.